Ahora, precisamente en Sanz. Gracias, Fiondi. Guerrilla Urbana, Carreborroca, Terrorismo Callejero, Jacinto Morales, buenas noches. Hola, buenas noches. Quizás los objetivos sean distintos o quizás sea el mismo, desestabilizar, pero ¿la forma de comportarse es la misma? Sí, los procedimientos son muy parecidos y cada vez se preparan mejor. Además, cuando tienen los procedimientos perfectamente estudiados, entonces, dependiendo de la situación, actúan de una forma o actúan de otra. Si el dispositivo policial entienden que es muy importante y no se pueden ocultar en la masa, entonces se les dejan en grupos pequeños, se van por el entorno de donde esté el punto que han tenido el enfrentamiento con la policía y simultáneamente empiezan a romper mobiliario urbano, quema de coches y es más o menos lo que hemos visto en las imágenes del Leborroca, el Gamonal, en fin, todo es muy parecido. ¿Y no son los mismos? ¿Estos son, supuestamente, Movimiento Ocupa? Supuestamente, pregunto, no sé. Bueno, en ciertas ocasiones sí son los mismos. Evidentemente se van añadiendo otros individuos, pero si tenemos en cuenta el número de detenciones que tienen algunos, que nosotros hay desde el Sindicato Unificado de Policía, es donde incidimos, que quizás había que endurecer, más que las penas, la reincidencia en este tipo de conducta. No puede ser que la mayor parte de las veces se salde con una multa. La sanción es una multa y ahí se acaba todo. ¿Qué importancia tiene en Jacinto las redes sociales en estos grupos? Importantísimas. Ha evolucionado, o sea, el escenario en el que nos movemos ahora con las redes sociales, cualquiera buceando un poco en Internet puede ver manuales de si son detenidos, si sufren una agresión, cómo se tienen que comportar. Cuando son detenidos, por ejemplo, ellos tienen claro que lo primero es denunciar al policía que les detiene y pedir asistencia médica. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? En Gamonal vimos que la protesta se extendió como la pólvora por distintas ciudades, vimos disturbios violentos aquí en Madrid. Ahora está concentrado en Sáenz, en Barcelona. Pero vamos a ver lo mismo que en Gamonal, que se va a extender como una malla. Esperemos que no, esperemos que no, pero muchas veces la violencia tiene un efecto contagio que se va desplazando a otras zonas y entonces esperemos que todo se pueda solucionar. ¿Efecto contagio que es espontáneo o soy yo muy inocente pensando que es espontáneo? No es tan espontáneo. Hay gente, o sea, cuando estamos hablando de violentos, estos mismos violentos también son los mismos que rompen cosas cuando hay un evento deportivo, gane su equipo, pierde su equipo, también utilizan la violencia. O sea, es una violencia tan gratuita que muchas veces es inexplicable. Y evidentemente, estos que están preparados para delinquir, porque al final lo que hacen es delinquir, cuando ven que se está delinquiendo en otra zona, pues se animan y delinquen en eso, y entonces eso hay que evitarlo. ¿Quiénes son? ¿Qué grupos hay detrás de esas protestas? Fundamentalmente son grupos antisistema. Son grupos antisistema y nosotros sí que hay... Hay varios nombres, no sé, coordinadoras antifascistas, bloques negros, izquierda castellana... Es que yo creo que como van cambiando tanto de nombre, yo creo que algunos pertenecen hasta a varios grupos. Aquí, por ejemplo, yo lo que domino es más la zona de Madrid, y entonces cuando hablaban del 22 de marzo y hablaban de los bucaneros, por ejemplo, y otras coordinadoras de este tipo, bueno, los bucaneros son seguidores del Rayo Vallecano, por ejemplo. O sea, yo creo que al final van cambiando de grupo, pero los individuos prácticamente son los mismos. ¿Y se entrenan? Sí, sí, eso está clarísimo, que cada vez van mejor organizados y cada vez la policía tiene que estar mejor preparada. Y el dispositivo, planificarlo mejor, y ya no solo planificarlo, la información previa es fundamental, y aparte ya el dispositivo tiene que prever ciertas situaciones que se pueden dar, que a lo mejor no se dan, pero ya el dispositivo también tiene que prever eso. Que, por ejemplo, ahora mismo todo lo que es el tema de contenedores, de cualquier tipo, hay que hacer una requisa minuciosa, no solo ya en el lugar por donde se prevé que van a suceder los hechos, sino a lo mejor a un kilómetro a la redonda. La prensa de hoy tiene datos sobre este asunto y nos los trae José Corriente. Cuéntanos, ¿qué dicen los periódicos? Buenas noches. Mira, yo quería preguntarle al invitado a ver qué opina sobre esto que dice el editorial de ABC Bochornoso. El asedio ocupa en Barcelona, dicen, y se refiere al alcalde de Barcelona, de Convergencia de Unión, a Saber Trías. Dicen que no ha logrado prevenir los altercados, que no ha sabido responder con diligencia y con la contundencia oportuna. ¿Tiene el alcalde de Barcelona capacidad para evitar lo que ha ocurrido? El tema de Barcelona, yo, aquí cuando entramos en temas políticos, nosotros ahora mismo desde la Federación del Sindicato Unificado de Policía, llevamos una resolución que rechazamos, rechazamos la utilización política de las unidades de intervención policial. Y la rechazamos en el sentido de que cuando se dan las circunstancias que están previstas en la ley, que es congruente, es oportuno y es proporcional, la policía debe intervenir. Y está prevaleciendo en muchas ocasiones el criterio político al criterio policial. Y entonces, ocasiones que sean de estas, cuando la violencia ya llega a estos extremos, es porque el responsable policial no ha podido intervenir ajustándose a derecho, con arreglo a la ley, no ha podido intervenir porque el criterio político no la ha dejado. A mí me llama la atención que hayan enviado unidades de intervención policial a Barcelona, y se sonríe usted, con lo cual me supongo que sabe por qué, dos días después de que dimitiera el responsable de los Mossos de Escuadra, que son supuestamente los que tienen que hacer frente a esa situación, y con lo poco que le de gustar al señor Artur Mas, que la policía española sea la que actúe. Eso, Ana, si me permite, yo ese es un tema político. Nosotros estamos al servicio de los ciudadanos... Pero ustedes no suelen actuar mucho en Barcelona. Nada, las competencias están totalmente transferidas a esa comunidad autónoma, y a nosotros nos ha sorprendido, como a cualquier ciudadano, que de forma urgente se desplace allí, además una cantidad importante de efectivos. Lo que pasa es que eso es un tema político que ahí nosotros no tenemos ninguna valoración que hacer. Sobre esto, ¿qué opinan? El diario ABC dice que es procedente que Interior haya desplazado a Barcelona agentes antidisturbios de la Policía Nacional ante la gravedad de la situación y que haría bien a Generalitat en aceptar ese ofrecimiento de la ayuda de los Mossos. Mira, también quería mostraros dos imágenes. Es la portada del periódico de Estebenes y de ABC. Me ha llamado la atención por lo siguiente, porque ven ustedes la imagen virulenta, tremenda, de ABC, y teniendo esta imagen, el periódico de Cataluña, sin embargo, ha optado por esta otra, que es relativa a las protestas que hay por el derribo de cambios, mucho menos violentas. Las canteroladas que después degeneran en los disturbios. Y después degeneran en esto, que es, lógicamente, lo más llamativo y lo que ha recogido ABC. Sin embargo, en el resto de los periódicos luego hablaremos del Partido Socialista, sobre todo. Yo me lo cuento, es que seguro que tiene mucha amiga, ¿no? Porque esto es en cuanto a lo que ha ocurrido en Barcelona, pero luego el PSOE sigue con el incendio particular, y de ese os hablo dentro de unos minutos. Venga, te esperamos. Gracias. La prensa también asegura en el diario La Razón en portada que Interior manda a 200 antidisturbios. 200 que es mucho, poco, suficiente, insuficiente, porque el número a nosotros como tal no nos dice nada. Díganos usted qué es este número, 200 antidisturbios. Bueno, primero me parece que esa información es equivocada, si me permites. Ah, pues preciésemos usted. Pues fueron 400, exactamente. 400 y además fue de forma urgente, y eso es una cantidad muy importante de efectivos. Esos son ocho grupos operativos, y un grupo operativo ya por sí solo tiene mucha fuerza. Ocho grupos es un movimiento de unidades muy importante. Jacinto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el diario de la noche. Gracias. Buenas noches.